Tu Team Tutoriales Tiene seguridad, tiene tips, consejos Tiene de todo, está genial Y tiene un top 10 que hicieron en 2010 De los 10 ataques De los cuales voy a tomar solo 5 Porque pues el video Tampoco no lo puedo hacer tan largo Pero bueno, al menos en este video Voy a tomar los primeros 5, si quieren luego hacemos los otros 5 Que hagan falta Y bien, vamos a hablar de esos entonces ¿Cuáles son los top 5 Que nos da Wasp Fallas de Seguridad web Número 1 El primero es efectivamente Inyecciones SQL, yo sé que seguramente Ya se lo veían venir De lo común, de lo mucho que se habla de este tipo de ataque Los ataques de inyecciones Sirven, bueno Sirven, no Más bien, se hacen de la siguiente manera El atacante intenta Engañar al intérprete Y eso es lo que nos dice Wasp, es la definición que nos da Intenta engañar al intérprete Que está detrás allá en el servidor Para que obtener información Ahora sí que privilegiada Por medio de consultas Ya sea en SQL Que no están autorizadas O que no se codificaron En el sistema de web Y que por lo tanto el usuario las mete De alguna u otra manera Y puede obtener información Pues como él quiera Esto lo hacen normalmente Pues en un sitio web Identificas un vector de ataque Puede ser hasta una página de login Que tenga algún bug Y si tiene algún bug Pues tienes que tener mucho cuidado Porque por medio de un simple formulario El atacante puede intentar meter este código Pues no autorizado Y esto es muy malo Porque te pueden obtener Ahora sí que mucha información Ahora, ¿Cómo nos protegemos De las inyecciones SQL? Eso es muy sencillo Yo lo que recomiendo es Utilizar entornos de desarrollo Que ya tengan medidas de seguridad Predefinidas Un simple ejemplo Puedo utilizar un framework Puedes utilizar Spring Puedes utilizar Grails Hay una gran variedad de plugins O ahora sí de extensiones En estos frameworks Que te permiten a ti como desarrollador Que no, o sea que evitar este O sea ya no tener que implementar Tanta política de seguridad Porque ya viene implementado En los frameworks Seguramente frameworks como Django Si utilizas Python o Cake, PHP Frameworks de ese tipo Pues ya tienen este Recursos para evitar Ese tipo de fallas de inyección De lo contrario Pues simplemente Si quieres en una página web Informativa Pues te recomiendo utilizar Joomla, Wordpress Estos sistemas ya vienen Con políticas de seguridad Preestablecidas Para que no nos pase El tema de inyecciones SQL Entonces Actualmente Pues es más difícil Encontrar un sitio web Con ese tipo de problemas Sin embargo No evita que aún Estén ahí Y por lo tanto Siempre se está desarrollando Desde cero Un sitio web Tienes que asegurarte De implementar Políticas de seguridad Para evitar Temas de inyección Y que engañen Al intérprete De tu servidor Y que total Este Puede generar algún problema Dos XSS Cross-site scripting O bueno Secuencias de código De sitio cruzado ¿No? Estos Estos tipos de ataques Son Bueno También son bastante peligrosos Y en que consiste El XSS Es un ataque En el cual Una aplicación web Valida información Bueno Falla en la validación O en la codificación De validad de información Ahora como me enredé Para decir eso Y en lugar de Pues mandar A ti como usuario A través ya sea De un formulario De un código En javascript Que tome esa información Lo vas a mandar Al servidor web De regreso Lo mande Ahora si que el código A un sitio web Diferente Al sitio web De un atacante Que es lo que pasa aquí Que pues en tu sitio web En tu página Pues tienes algún error De programación Que no está validando Correctamente Cuando un usuario Intenta interactuar Con tu sitio Esto puede pasar Incluso en la programación Del lado del cliente En el javascript O en el tipo de script Que no necesariamente Pueda ser del lado Del servidor En total Que al momento De mandar la información De regreso al servidor Pues el atacante De alguna manera Obliga al navegador A que se vaya A otro sitio web Y pues Lleva la información De la sesión Que está guardada En este sitio web Al sitio De un del atacante Donde la captura Y pues te ves perjudicado Porque te roban La información Entonces Ese es el XSS Entonces Para prevenir Este ataque Realmente Pues hay que tener Este Pues igual Regresamos al tema De implementar Siempre políticas De seguridad De utilizar Frameworks Que ya tengan Esto bien predefinido Y cuidar mucho El código Del lado Del cliente Tienen que asegurarse De siempre Validar Información Siempre estar Corroborando Tanto del lado Del cliente Como del lado Del servidor La información Para que Si el código Del lado Del cliente Que pueda ser Bien como he dicho El javascript Se vea alterado No vaya a ejecutar O sea Que te vaya a mandar A otro sitio Y manden La información Para allá Entonces Ese es el número 2 XSS 3 Ok Número 3 Es pérdida De autenticación Siempre cuando tenemos Un sitio web Un sistema web Tenemos que asegurarnos De mantener Siempre autenticados A nuestros usuarios Es muy importante Que siempre se mantenga La sesión Del usuario Ya sea de una O otra manera Y que esa información No salga de ahí Que esté muy bien Gestionada ¿Qué pasa si tú Gestionas mal Si tú gestionas mal El código La información De los usuarios De sus sesiones Pues esa información Puede llegar a parar Donde no debe Y eso es en lo que consta De este ataque Siempre tenemos que mantener Autenticados A nuestros usuarios Hay políticas Tan sencillas Como De que si pasa Demasiado tiempo Este Y un usuario De estar loggeado En tu sistema Pues que se desconecte Y que tenga que Volver a autenticar Que siempre se Autenticado Implementar esto Y mantener siempre Siempre seguro La autenticación Nos garantiza Que pues nuestro usuario Su información Va a estar segura Y que no vaya a parar Pues a otro lado 4 Tenemos A la falla Bueno Una falla Muy Muy Este Que no sé No la he visto Mucho últimamente Pero pues si hay que Tenerlo en cuenta Es la referencia A objetos Inseguros Referencias directas A objetos inseguros En nuestra aplicación web Aquí el chiste Es que Esto se trata De Un objeto Puede ser Un fichero Una imagen Una base de datos Y el chiste Es que en nuestro código A veces Tenemos que proteger Aplicar medidas de protección Para que Puedas obtener Esos Esa referencia Esos recursos Sin tenerlos abiertos Al público Es decir Una carpeta de imágenes Que pues esté Que no puede estar publicada Así con todas las imágenes No tiene que estar protegida Y por eso Tenemos que aplicar Ciertas políticas De protección Para no hacer Ahora si que Referencias Una referencia directa En el código Que la pueda ver Ahí el atacante Y que sepa Ahí donde está Tu información Entonces Más que nada De eso se trata Hacer referencias Indirectas No directas Que quiere decir Directo Que vas a poner En el código Ahí La url O todo Todo tienes que manejarlo Oculto Y pues No darlo a conocer Nuestro top 5 Tenemos Falsificación De peticiones Cruzadas De que se trata Es muy parecido Del XSS Pero aquí Lo que ya tenemos Es un usuario Que ya está autenticado En una aplicación web Vulnerable Y lo que El atacante Intenta hacer Es Mandar Peticiones Forzadas Desde el navegador De la víctima A esa aplicación Y hacer Ahora si que Ciertos movimientos Que el Ahora si que El usuario O la víctima No necesariamente Quiera hacer Es más que nada Como que utilizar La información De el Que ya está Autenticado Para poder Extraer información De esa aplicación Web Vulnerable Entonces Más o menos Este es un overview De todos Nuestros top 5 De vulnerabilidades Web Recuerden Les voy a dejar Aquí en la descripción Un documento Mucho más detallado Para que puedan ver Especificaciones Más técnicas De cómo se hacen Sus vectores De ataque Y cuál puede ser El impacto Ya sea tanto técnico O de negocio Que puedan tener Esas vulnerabilidades Espero que les haya Llamado mucho la atención Este video Y no olviden Estar al tanto Dejen sus comentarios Y ahí nos vemos En un próximo video De Hablemos Hacking Bye 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 Chau 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 ¡Gracias!